Un pedazo de queso, un buen pan y una copa de vino son seguramente el mariaje más antiguo y conocido de la historia de la humanidad. Definitivamente, porque el vino y el queso han formado desde siempre una pareja ideal. Los quesos y los vinos comparten muchas características similares. Ambos son fermentados para obtener un producto muy distinto y mucho más complejo que la materia prima que les dio origen. También los dos maduran hasta alcanzar un punto de perfección, pero si bien existen grandes similitudes entre quesos y vinos, el combinarlos no resulta una tarea simple. A veces, un queso de sabor intenso puede empobrecer un vino tinto muy fino, que es inadecuado para esa combinación. Existe cierta tendencia a pensar que los quesos y los vinos tintos son los compañeros naturales, pero la verdad es que la mayoría de los quesos quedan mejor con vino blanco, especialmente con los vinos dulces. Alicia va marchando el salsadito y está por querer. Está por querer. Bueno, tenemos unas ganas acá de probar. Sí, 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 vamos a ver qué tal salió. Bueno, tenemos en nuestra mesa hoy, la verdad que cosas muy lindas. Por ejemplo, este mate que es de creación de un artesano de nuestra provincia. Sí, de Javier Sina, que reside en Puerto Iguazú. Él no es oriundo de Misiones, pero está radicado en Puerto Iguazú. Javier es el que ganó el gran primer adquisición el año pasado y, bueno, hace cosas maravillosas. Un trabajo con cuero. Con cuero y fundamentalmente el trabajo de calado en el porongo. Bien, y esto también que es para un tereré, ¿no? Y esto es de Ricardo Trelli, es para tereré, que también trabaja con asta y con porongos y, bueno, hace unas cosas muy, muy lindas. Quizás no te los voy a nombrar a todos, pero traje algunas cosas para que las veas porque realmente son hermosas. Y el turista, maravillado con esto, ¿no? El turista, sí. Y también tenemos este oso hormiguero. De la comunidad en Vía Guaraní. Claro, no podían faltar, ¿no es cierto? No, no, no. Es decir, yo creo que se sorprende mucho el turista y también el posadeño y el misionero porque yo creo que no todos saben la cantidad y variedad de productos que tenemos que pueden ser utilitarios, de adornos, joyería o billú. Primero joyería y también billú. Billú en alpaca, en plata, en semilla, en cerámica, en porongo, joyería textil. La variedad es enorme. Bueno, y hablando de collas, ¿tenés? Es una creación de Luján Oliveira que es precioso. Es cerámica y engarzada en plata. Después tengo aritos de plata. Yo no soy la modelo ideal, que es de uno, no me acuerdo de cuál es de los Daniel. Tenemos tres Daniel, Jorge Daniel, Nahuel Daniel y me falta uno que trabajan en San Ignacio. Tengo puesto un anillo de Martín Echagüe. Así que... Hay de todo y para todos. De todo y para todos. Hay polleras, hay tejidos. ¿Damos el nombre de dónde estamos? La Fundación Artesanías Misioneras en Coronel Álvarez 1705, extra bacalera en horario comercial. Pueden ir a mirar y sí, a comprar también. Nos encanta que vayan a comprar, ¿no? Pero esto es una fundación. Si van y quieren conocer qué es lo que hay, de dónde son, todos nuestros productos siempre decimos tienen nombre y apellido. En el proceso de capacitación interviene, imagino, la Facultad de Artes, ¿no? Que hace un aporte importantísimo. Hace un aporte importantísimo la Facultad de Artes, sobre todo, para hablar de los diseños y sobre todo diseños. Diseños, packaging, marcas, etc. Me imagino que en algunos casos, en algunos productos, habrán tenido que trabajar con algunos artesanos porque deben presentar una buena calidad de productos pero deben fallar tal vez en la terminación, en los elementos. Nos encontramos mucho con eso. Por eso la fiscalización que hace la Facultad de Artes es fundamental. Vienen artesanos con cosas sumamente interesantes, con cosas sumamente interesantes, muy bonitas a veces, pero con una terminación que deja mucho que desear. A lo mejor hace poco una artesana nos trajo unos cuadros preciosos en tela, pero la forma en que se terminaban pegando atrás y los clavitos le restaba valor. Es decir, era una pavada, pero le está faltando el detalle para completar, ¿no es cierto? O quizás un engarce, quizás una tuerquita, la forma en que se abrocha. Y bueno, con todo eso van aprendiendo ellos, vamos aprendiendo nosotros y realmente la experiencia es fantástica. ¿Y los artesanos predispuestos a aprender y mejorar y ver de qué manera pueden mejorar? Tenemos predispuestos para aprender y para enseñar, porque los talleres de capacitación en producción le brindan una posibilidad al artesano de enseñar, de percibir honorarios por la capacitación que está brindando, por armar grupos de trabajo que a lo mejor lo van a nutrir al artesano o artesana después. Este año tenemos cuatro talleres de producción. El de taller de lanas de Barrio Cruz del Sur con la colaboración de Liproda, también el de Cestería Ecológica, también con colaboración de Liproda, que nos da la logística, financiación del Consejo Federal de Inversiones Siempre. El taller de lanas de Misiones, ese es un proyecto que merece un programa aparte, que vos hables de ese tema, porque empezó con dos artesanas interesadas en la cantidad de bellones que se queman en la provincia de Misiones, porque acá en la provincia de Misiones la cría de ovino es exclusivamente para carne. Y se queman los bellones, se quema el cuero. Aparte de que pierden un insumo los pequeños productores y los grandes productores también, estás contaminando y quemando. Y ahora estamos con el taller lanas de Misiones, que lo estamos haciendo en Fachinal, recuperando las lanas que sirven para generar el hilo de lana y el fieltro, que son dos técnicas distintas y son a su vez insumos para otros artesanos, la lana de oveja artesanal, que tiene un valor muy grande si vos lo querés comprar en Buenos Aires, y rescatamos las lanas. Qué bien. Alicia, estaba pensando en la composición de la comisión que lleva adelante la Fundación, gente profesional. Imagino que han utilizado sus conocimientos también para establecer talleres de trabajo y aprendizaje para los artesanos para que se organicen en su actividad, porque uno a veces piensa o ve al artesano que es un tanto desorganizado en la elaboración de sus productos, y organizar eso significa tener más cantidad y tal vez mejorar un montón de aspectos, ¿no? Sí, mira, uno de los capacitadores, nosotros generamos sobre todo también talleres de capacitación en gestión, y uno de nuestros capacitadores, Juan José Lansky, tengo que decir el nombre porque la palabra la dijo él por primera vez, habló del artesario, artesano empresario, porque así sea una empresa de una sola persona, las técnicas de gestión de su emprendimiento siempre se pueden aplicar, o sea, las técnicas de organización, de administración y de gestión se aplican en empresas multinacionales y en tu trabajo personal de todos los días. Y hay algunos artesanos que ya han empezado a aplicarlas y te cuentan sus experiencias y son maravillosas realmente. A lo largo de estos siete años han alcanzado también organizaciones de mucho renombre e importancia para los artesanos y para la provincia de Misiones. Bueno, una de las cosas más importantes que nos enorgullece muchísimo es estar formando parte del grupo Ñandeva, para el cual la provincia en Argentina es Misiones la única representante. La fundación ha registrado la marca Ñandeva, yo soy la coordinadora representante de Ñandeva, estamos trabajando en la instrumentación del grupo gestor trinacional Ñandeva, porque hasta ahora veníamos con el impulso de Brasil únicamente. ¿Qué es Ñandeva, para que la gente entienda? Todos nosotros, todos nosotros. Y está compuesto por la participación de Brasil, Argentina, Misiones... Brasil, Paraguay y Argentina. Y bueno, cuando nosotros empezamos con Ñandeva, nos empezamos con un poquitito de susto, porque éramos los, como te decía hoy, hermanitos menores y pobres. Acordate que atrás de Ñandeva Brasil y Ñandeva Paraguay, está la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, con lo cual ellos cuentan con muchísimos recursos. Y nosotros contábamos con recursos, nos apoya mucho el gobierno, pero más con hombro que con recursos, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros tiene que ponerse personalmente, digamos, para llevar adelante esto. Y bueno, lo estamos haciendo y realmente con resultados asombrosos, incluso vamos viendo que hemos tomado la delantera en algunas cosas, como por ejemplo, en instaurar la primer feria de artesanías del Mercosur en Pituazú. Y que salió tan linda esa primer feria y que no dejo de enorgullecerme yo, el grupo que trabajó con nosotros, el Consejo de Administración en su conjunto, por supuesto, porque esto no es tarea de una persona, pero somos un grupo chico, somos un grupo chico de los que estamos trabajando en esto, todos a pulmón, los colaboradores. Esa feria salió impresionantemente linda, perfecta, hermosa. Por supuesto. El asadito nos está apurando, así que no quiero todavía mirar la parrilla sin preguntarte el tema iconográfico. ¿Se ha mejorado, se ha logrado establecer un punto en común? Y eso es importantísimo. Se ha trabajado mucho sobre el tema de iconografía, se ha trabajado desde Ñandeva a Brasil, ellos hicieron la patada inicial. Después nosotros llevamos adelante un proyecto financiado por el Consejo Federal de Inversiones y la Facultad de Arte de la Provincia de Misiones. Y creo que lo hemos mejorado muchísimo. Ahora te voy a mostrar un libro. Nosotros somos más pobres y estamos repartiendo CD. Pero, ¿qué es lo que pasa con la iconografía? Nosotros no damos modelos. Damos, digamos, imágenes, sugerencias, que después el artesano la trabaja como quiere. Por supuesto. Hoy mencionaste un ejemplo clave para que la gente entienda. Que en vez de hacer un pato Donald, haga una callarí, haga una hoja de guainbé, que en vez de hacer una rosa, un helecho. Mirá, lo que nos rodea te está demostrando la fuente de inspiración que tiene un artesano. Bueno, Alicia, el tiempo de televisión es este. Seguramente hay mucho más para hablar y por hacer. Te queremos agradecer por haber participado de este programa y queremos hacerte entrega de un presente de cardón para que elijas alguna de las prendas de excelente calidad. Gracias, un hermoso lugar donde para ir a atentarnos. Y yo te pido que comas el asado con este presente. Tenés que abrirlo. Es un cuchillo de Roberto Skidberg de Overa. Muchas gracias. Vas a ver que es algo muy especial. Ah, bueno. Con vaina, con todo. Muy lindo. Roberto Skidberg. Tenemos muy buenos cuchilleros. Traje esto. Tengo muchos otros. Todo en madera. Todo en madera. Muchísimas gracias. Bueno, Alicia, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Excelente el trabajo que están desarrollando. Y esperamos todos los misioneros que la artesanía de nuestra provincia siga creciendo y generando el movimiento económico y social de inclusión que realmente nos merecemos. Un placer. Por eso. Por eso. Salud. Desde Pueblo Chico, desde la ciudad de Posadas, preparó el asadito Alicia Freaza. Nos encontramos el próximo programa. Que la pasen bien. ¡Pueblo chico, gente! ¡Por favor! ¡A Titan! ¡Suscríbete al canal!